Tu te vas para abajo El malo quiere editarme un momento, ¿me puedo salir? Me salgo, me salgo un momento Vale, ya tengo el muñeco, invítadme otra vez, porfa La cara, tío, todo seria Me sale, te invito a jugar a Fall Flash A Human Fall Flash A ver, como... ¡Oh, qué susto, cojones! Me cago en su puta madre, coño Me cago en tu puta madre, cabrón Aquí me quedo ¿Y esta pelota? ¿Cómo elevo los brazos? ¿Por dónde se ha enganchado el mongolo? ¡Hijo de puta! ¡Te he visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Tirar los bolos? ¿A avanzar? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Hijo de puta la gracia y yo avanzando y saltando! ¡Pero no me tires! ¡Te he echado! Espérate, enganchate, enganchate ahí, vete Enganchate, enganchate ahí Enganchate, enganchate ahí Enganchate, enganchate, vete ahí a la mesa Estamos, el pete y yo enganchándonos de las manos Yo he agarrado al ojo de un árbol No, suéltame, suéltame, ese loco ¡Ah, quiere coger al paco! No, venía a ningún lado Porque te enganchate el cuello, tú ¡Ostras! El paco yo no estaba acá, tranquilo, tío Espérate, espérate Vale ¿Cómo que el de ayer? El de ayer Hace como 8 años que no jugamos Pero dice el de ayer ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caigo! ¿Por qué te estoy chupando? ¡Hostia! Me caigo el pete en toda la boca Ahora me sale A ver, espérate, espérate Sácame de aquí, por favor ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Wow! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¿Pero querés? ¿Querés? Me caí Hermano, se me ha quedado el brazo enganchado en el cuello ¡Ah, pues venga! ¡Ay! ¡Ay, que tengo tortícoli! ¿Pero querés quitar de la puerta, Mario? Que no estaba en la puerta, coño ¡Oh! ¡Vamos! Mételo, mételo ahí Yo voy a ver si puedo subir ¡Oh! 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 Estoy intentando subir aquí No sé si se puede, la verdad ¿Se puede subir aquí? No, creo que va a matar el gilipollas porque por aquí ¿Y esta catapulta? ¡Ah, pero! ¡Pero! Es cabeza porque es un pollo, tío ¡Eh! ¡Podemos pasar por el puente! ¡Ale, hop! ¡Te va a tirar la catapulta, cabeza! ¿Cómo que si no lo bugueas? ¡Hostia! A ver, ponle una piedra Espérate, espérate, lo acciono ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Pero para dónde? ¡No! ¡Que me quedó! ¡Así! ¡A tomar por culo! A ver Claro, pero ¿y cómo se baja esto? Yo tengo un problema con subir a cosas ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos bajar esto? Ah, vale, con la esta ¡Claro, claro, claro! ¿Que no puedo? ¿Que no puedo bajar de la vuelta? ¡Que se me tengo un minuto! ¡Ahí está, coño! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, cabrón! A ver cuántos entesiles necesitan ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quita, coño, vela! Voy llevándolas a la piedra para allá Dale, dale un poco más ¡Hostia! No, no, pero ahí va la persona, ¿no? No, 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 ponle la piedra Ponle la piedra Ayudarme, ayudarme con esto Ayudarme ¡Hostia! Espera, espera, ayuda, ayuda, ayuda ¡No! ¡Cógela, cógela! Vale, yo, yo Espera, espera ¡Oh, Dios mío! No, pero no me agarres a mí el culo, vete ¡Espérate, espérate, espérate! Escucha, que esta piedra no se puede meter, hermano ¡No, no, dame la piedra! ¡Dame la piedra! ¿Que no se puede, que no se puede? Vamos a coger otra más pequeña ¡Hostia, otro rayazo! ¡Que no se puede! ¡Cogemos esto, cogemos esto! ¡Hostia! ¡Vamos a tirar la catapulta! Espérate, espérate Vamos a darle un poco para atrás También me estoy poniendo el culo en toda la boca de él ¡Ahí! Hermano, hermano, pero es que se va la catapulta, tú ¡Pero por qué no se acciona! ¡Dale! Bueno Como, como ¿Que no va? ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Hostia! ¡Empasado! 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 ¡Ay, pula cabeza poniéndote a los jef! No, pero que podré pasar, esperaros Que hay una puerta, cruzar el puente Pero esto está guapo Dale, dale, dale ¿Pero cómo lo haces, cabrón? Hostia puta, tú Ahí ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hermano! Ahí, perfecto Activa la palanca, cron ¿Dónde está? ¡Oh, qué buena! ¡No! Dale, dale, dale Que, que, dime, dime Vale, vale Espérate, espérate, que me subo ¡Hola! ¡Hola! A ver, pete ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Te ha sumado el cabrón! ¡Mira el pete, mira el pete! ¡Te ha sumado! ¡Hola! Me hace toda la gracia, tío Me hace toda la gracia, tío ¿Y cómo me subo? Yo si te juego pone tenso, eh Hostia... ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Estoy en la torre! ¡Hermano, que estoy en la torre! ¡Hermano, que estoy en la torre! ¡Ale, hop! ¡Uy, que no puedo! ¡Uy! ¡Uy! Pete, ¿dónde estás? ¡Hostia, qué haces! Que se abre pa'lante Pero puede... ¿Puede abrir eso, cabeza? A ver, espera, espera, que me llevo un ladrillo ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Jajaja! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Hostia! ¡Coge la carretilla! ¡Vamooo! Pero a donde vas, a donde vas Vamos pa'lante Con todo Pero por qué me estoy agarrando en la entrada Vamos, vamos Espera, espera, que quito la piedra No, 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 dale, dale, dale con eso Claro, a lo mejor con más carrerilla Pero no, pero no, para allá, para allá Pero Mario Me estoy haciendo de guía de obra Pero por qué, pero el cabeza va con la polla El cabeza va con todo Va con toda la polla, cabrón Tenemos que empujarte de más atrás Espera, no, no, no Pa' acá, pa' acá, coño, si es pa' subir por aquí Somos gilipollas Sube, sube Sube, sube, hijo de puta Esperate, esperate, que esto está mejor, eh, ahora ¿Cómo era pa' levantar las manos? Eh, mirando pa' arriba, pete Engánchame, engánchame de la cabeza Hijo de puta Hijo de puta, engánchame de la cabeza, cabrón ¿Y cómo, cómo es ese tirado pa' arriba? Una ayudita Sí, Paco, ayúdame Ah, vale Una ayudita, hijos de puta Hijos de puta Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Tuerqueo, torqueo, espérate, espérate Madre mía, cómo muevo el ojete, tú ¿Qué sí? Ah ¿Qué estoy haciendo? No lo sé Hola Mira Mario, mira atrás Atrás, madre Hola ¿Qué está ahí? Vale, vale Sí, la verdad que sí Me he tirado Sí, me está costando a mí, imagínate al Quique ¿Por dónde ha ido, pete? Ah, por aquí, por la torre esta Aquí hay algún objeto o algo Aquí al revés ¿Pero qué mira de puertas estas? ¿Desde cuándo se abre así la puerta? Aquí está siempre para Es que hace el cabeza Ha salido por la ventana Te he chupo la polla Se enganchó el pan Yo quiero Dame pollita, dame pollita Dame pollita, te he chupo Te he chupo Que no me suelta Que no me suelta Ven aquí, ven aquí maricón Ven aquí Aquí, aquí me lo puedo llevar Toma, toma Toma Hostia, espérate Que me pica el cuello Que tengo torcica Ahora ¿Para dónde, para dónde? ¿Para la puerta? Pero, a ver si accederlo Ojo Madre mía, tío Esto no doy un poco Me parto el esternón ¿Por dónde hay que ir? A ver En la casa tiene que haber algo ¿Pero por qué no abre? Ah, espérate No, no creo, no Porque al revés Porque la fuerza Hay algo Eh, a lo mejor podemos meter algo aquí En la chimenea Has pensado lo mismo, ¿no? En plan, dale al cuadrado Dale, dale A ver, te deja, te deja Vénteme, vénteme Espera A ver, a ver Inténtalo, inténtalo Vete No se puede, ¿no? Vale, vámonos, vámonos He hecho la hora del cuello Hijo de puta Todo de aquí nos sale vivo Oye, a ver La, la, la La maderita tiene que ser Es para hacer puente Claro, claro Espera, voy a por ella ¿Dónde? Soy un obrero Paso, que soy obrero ¿Por dónde? Que no, pero es que no podéis Mira, no podíamos Que no Si, si, si es con la carretilla Lo que pasa es que, bueno Madre mía, que rayo, tú Que no, que esto tiene un Que tiene una esa de madera Que se la estoy viendo ¿Qué hago yo con el tronco este? Fete, fete Vale, vale Pero déjame salir Cojones Y ahora le metemos el palo Empuja, fete Ven aquí a empujar Fete, ven aquí a empujar Joder Espérate, espérate Que a lo mejor hago el... Espera, un momento ¿O no? Y si podemos... Un momento ¿Se puede hacer palanca aquí? ¿Con el palo? No creo, ¿no? A ver, pues entonces tenemos que hacer puente allí ¿Cómo? ¿Cómo que se está rompiendo, eh? ¿Hostia, es verdad? ¿A ver, a ver? Un momento, un momento La engancho ¿Cómo? Ahí Y ya Coño Y ahí Aparta, aparta, cabeza Aparta, aparta Aparta, aparta Vale, vale, vale Madre mía, tú Qué ortopédico, tú A lo mejor empujando así, eh Espérate, espérate, espérate A lo mejor tenemos que darle varios golpes así Un momento, un momento Vamos a coger Carrerilla desde atrás del top Así Vale, vale, vale A ver Ahí Es que voy todo lento ¡Espérate! No No se puede pasar Yo creo que esto es para volver Voy a intentar hacer puente por el otro lado Con el este Hostia, pero qué puente vamos a hacer aquí Que va Ni de coña Yo creo que es por ahí, sí Por donde decís vosotros O desde la Un momento Un momento, un momento, un momento Esto se puede apalancar aquí A la torre se tiene que poder entrar, por cojones Y si es con los ladrillos estos Vamos, cabrón Vamos, joder Dejadme entrar Que no, déjame, déjame, déjame A lo mejor tenemos que tirar más piedras desde el otro lado Y es con las piedras Y si intentamos Y si vamos cogiendo todos los ladrillos Y los ponemos para pasar Hay un puente O sea, yo desde aquí estoy viendo un puente En la torre esa en la que estás tú ¿Lo ves? Y si hacemos un... ¿Podemos coger los ladrillos del muro? Un momento Me tiro Que tormentón tú, de verano Una polla ¿El PT, dónde estás? ¿Qué estoy viendo? Oh, Dios ¿El PT, tú dónde estás? Estoy abajo Me cae Espera, espera Vamos a ir cogiendo ladrillos Es que no sé cómo mierda se hace, tío Espérate, espérate Que lo podemos tener, eh No puedo subirlo más Ojo Ojo Una polla Espérate que yo también la hago Hostia Que sí, que sí, mira Eh, si ves dónde estoy ahora mismo Que estoy haciendo parkour de esto ¡No! Aparta, cabeza Que voy con todo Todo los huevos en la boca ¡No! Espera, espera Que por aquí podemos Esperar Y luego No se puede No te puedes impulsar No te puedes ir impulsando hacia arriba Un momento, espérate Me cae al agua Me cago en la puta El palo ese sí Mira para arriba ¿Dónde? Mira para arriba A ver, espera Espera que me he enganchado con el ¿Qué haces ahí, animal? El palo este lo necesitamos para algo Un momento Joder Este palo sirve para algo Y no sé para qué No, estaba en la puerta Hermano, no puede ser que nos hayamos quedado atascados ya No, pero ya está Pero es que no entiendo por qué no podemos abrirla O sea Vamos a verla O sea, si me sabes lo que estoy intentando Me comiste la polla Bueno, si me lo pides así Y será verdad ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Me estoy arruinando! ¡Hostia! ¡No! Espérate, espérate Mira a ver si ¿Puedes pasar para el otro lado? Sí, he pasado En plan, a ver Hostia, es que cascada aquí Pero espérate Tiene que ponerte guardando, eh Tiene que ponerte guardando Estoy abajo Plan, abajo de... Ahí está, ahí está Ahora nos podemos tirar Tírate, tírate Escúchame Gracias, eh Hombre, de nada Por jugar contigo Grande, pete Pero escuchá, pero Está así, me loco